video de personas que fueron testigos del desplome del helicóptero donde murió el secretario de seguridad pública de aguascalientes porfirio sánchez y tres agentes más se demostró que fue derribado por personas que se desplazaban en motocicletas les hicieron disparos en contra del aparato impactando la hélice que causó la falla y el desplome explosión y muerte de todos sus tripulantes las declaraciones de las autoridades de aguascalientes de que fue una falla mecánica la que provocó el desplome del helicóptero fueron echadas a tierra por los vídeos que personas no identificadas por su seguridad muestran en donde el helicóptero en pleno vuelo se escucha una detonación de arma de fuego y posteriormente cae para explotar al impactarse en un terreno baldío uno de los testigos asegura que fueron delincuentes en motocicletas los que portaban armas largas y con ellas hicieron varios disparos en contra del helicóptero afirma que también se observó como el piloto del helicóptero hacía maniobras para evitar los disparos sin embargo uno de ellos impactó en la hélice y al final fue lo que provocó que se desplomarán para explotar al impacto y que murieran todos sus tripulantes para el grupo la red altamira y el canal 58 informó ángel garcía y CC por Antarctica Films Argentina